Milán en un día. Mi propuesta es que comiences en el centro, justamente en la Galería Vittorio Manuel, epicentro de las marcas de lujo más famosas del mundo. Después de sorprenderte con los precios, sigue caminando hacia el famoso Duomo de Milán, imponente catedral que puedes visitar en su interior y también incluso subir a sus terrazas. Seguimos caminando y ahora llegamos hacia el Castillo de los Esforza, sitio que puedes visitar por un costo en su interior o bien quedarte con los patios sin pagar nada más. Una caminata y podrías llegar a ver la famosa última cena, pero eso sí, reserva con tiempo que la visita a la obra de Da Vinci se agota semanas antes. Y todas estas actividades las puedes hacer acompañado de un guía en español y este tour lo ofrece Civitatis y detalles te los dejo en la descripción. Pero ahora sigamos con la tarde. Mi recomendación es que te dirijas al Navigli, el barrio de los canales de Milán. Esos que fueron creados como rutas de acceso hasta el centro de la ciudad y que actualmente son áreas con muchísima vida, sobre todo cuando empieza a oscurecer. Encontrarás decenas alternativas para realizar la Perichena. Esa combinación italiana que consiste en comprar una bebida que te incluye ya algo de comida y en algunos casos incluso un buffet. Así que termina siendo una gran alternativa para cenar. Y aunque en Milán hay mucho más que ver, si únicamente cuentas con un día ya sabes qué hacer.